¡Hey! De nuevo soy Juez y estamos en un nuevo video para el canal esta vez de Andy Norandia en el capítulo número 11 y hoy nos la vamos a pasar de agricultores, puesto que vamos a hacer una granja de zanahorias que también sirve para patatas y trigo, pero en este caso voy a usar zanahorias porque si recuerdan en el anterior capítulo hice en el Nether una granja de oro entonces si combinas el oro con las zanahorias te da las zanahorias doradas que están rotísimas porque te curan lo mismo que un filete, o sea en comida te curan 4 de comida y te cura más corazones que un filete, te curará hasta 7 o 6 y de verdad que feo día ¿no? para empezar a grabar, miren aquí está que llueve, están que caen truenos por ahí rayos, no los puedo ver así que son truenos y bueno, ¿qué hemos hecho del anterior capítulo a este? que la verdad no pasó tanto tiempo, fue poco bueno, hicimos un murazo, no sé si en el anterior capítulo ya estaba el muro pero bueno, mírenlo por aquí, tenemos un muro que rodea toda, pero toda la aldea y le hemos prendido fuego, como ven ahí al muro encima está hecho de netherrack y a la netherrack se le puede prender fuego sin que se apague también pueden ver al fondo como está todo lleno de fuego hemos rodeado un montón, entonces nos queda un montón de espacios para granjas como este de aquí, que es donde va a estar la granja de hoy también luego aquí me falta planar e iluminar porque ven que aparecen monstruos también construimos por aquí esta torre de vigilancia que aún está en proceso aquí está la casa de capitán y creo que poco más de enseñar ah bueno, verdad, verdad también en el anterior capítulo nos atacaron una invasión tuvimos una invasión porque yo fui a atacar un este encontré una torre de estas de pillagers y maté al líder y ustedes saben que cuando matas al líder y vuelves a la aldea ocurre una invasión entonces nos empezaron a atacar y atacar y la verdad es que mi equipo bien noob se moría cada rato pero yo no y logré sacar bastantes cosas como por ejemplo 5 totems de la inmortalidad y creo que también 5 monturas por ahí entonces los totems los tengo es ultra pero recontra escondidos he hecho un... es que recontra escondite en mi base que nadie lo va a encontrar, ni siquiera se lo he dicho a uno de mi propio equipo y bueno, ¿qué más hice con las monturas? pues me fui a buscar caballos justo ya saben que como aquí en este bioma por alguna razón llueve y caen rayos a cada rato y bueno, hay caballos, hay un montón de caballos por ahí y me agarré este caballo blanco y le puse aquí como ven su armadura también de hierro y su montura y también un caballo de esos les cayó un rayo y se convirtió en este caballo esperense, no sé si cuando le cae el rayo se convierte en esqueleto pero la cosa es que encontré este caballo esqueleto por ahí creo que había un esqueleto encima, lo maté y me dejó a su caballo y ahora lo tengo aquí entonces para ir a lugares de pelea y tal voy con este caballo que tiene mucha más vida y para ir a solo explorar pues voy con este y ya está, creo poco más que mostrar por ejemplo Emilio ahí tiene su casa incluso creo que va a ser una granja más a lo lejos la granja de hierro no le hemos hecho nada más miren, de hecho ahí hay otro caballo esqueleto miren, hay más, hay dos incluso es que creo que a los caballos que vienen a veces les caen rayos y por eso se convierten en estos caballos raros también este, tenemos aquí otro miren, ahí hay otro dios mío bro no sé cómo es que aparecen tantos caballos ah bueno, por cierto, también miren que aquí tenemos este, una granja de piedra que miren, se hace así vamos a ver, yo rompo aquí ah no, parece que se ha roto la granja porque este, se salió la, la lava la cosa es que, ah no, 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 si está bien hecha miren, tú picas ahí mantienes el, el click y solo vas picando, 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 picando cuando ves el cofre, pues ves que tienes roca y por aquí atrás, de casualidad mi pico es tan pro que, que incluso llegué a romper esto bueno, bueno, pero que acabo de ver miren, ese, ese zombie pigman que hace ahí hola, muy buenas qué pasa, a ver aquí, aquí no están tus compañeros ah, pobrecito men, demasiados esqueletos este, caballos esqueletos aquí si se me muere el mío pues tengo aquí para agarrarme a como cuatro más bueno, miren por aquí es donde nosotros estuvimos defendiendo la invasión la invasión siempre venía de esa montaña y como ven aquí es que hay un montón de huecos y tal que es que, eh, tuvimos que defender nos caían también monstruos así como creepers y por eso tanto hueco y también It's Nicos está haciendo ahí su casa como ven está bastante chévere pero bueno, mucho bla 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 y en verdad lo estoy haciendo para que el video quede muy largo bueno, no muy largo más largo de lo que va a quedar porque este, eh, con esta granja la verdad es que la granja es muy pequeña muy corta o sea, no es pequeña es grande, muy productiva y todo pero es demasiado fácil de hacer yo ya preparé aquí el espacio como ven aquí entonces está este compostador obviamente ven yo ya preparo siempre las cosas con anticipación aquí cuasi ha preparado y bueno, la granja yo la voy a hacer de zanahorias entonces, miren es, eh, es bastante fácil y grande entonces, este tengo que primero ir así labrando la tierra hasta este extremo que sería este hacia, hasta donde va eh, va a ser este los cultivos de zanahoria entonces sería uno, dos, tres y luego uno, dos, tres, cuatro ya está y de aquí lo tengo que unir así, miren en una diagonal oh, dios mío se me rompió la asada pero no pasa nada porque aquí tengo otra asada ok, ahora que ya tengo aquí todo hecho eh, la forma solo falta labrar toda esta tierra entonces, ahora que ya está esta forma tenemos que poner vidrio o en verdad se puede cualquier otro material pero yo en este caso voy a usar vidrio para tener un mejor control sobre la granja listo, como ven ya la tengo completamente hecha entonces aquí voy a romper estos dos que sería donde estaría el otro aldeano con el que eh, o sea la granja funciona así básicamente viene un aldeano entonces tú vas plantando aquí y el aldeano recoge esto entonces esto también puede servir como para granja de aldeanos pero no en este caso la voy a hacer de cultivos entonces aquí tiene que haber otro aldeano encerrado entonces lo que va a hacer este aldeano al recoger las zanahorias en este caso va a venir acá y se las va a dar este aldeano porque los aldeanos tradean pero aquí en el medio de estos dos aldeanos va a haber una tolva que se va a agarrar todo lo que este aldeano le tire al otro entonces así es como colectas o bueno recolectas recolectas todo lo que este aldeano eh, hace todo lo que este aldeano cosecha entonces este voy a iluminar un poco aquí eh, por encima del agua poniéndole uno de piedra aquí y uno de glowstone y ahora sí que ya está iluminado y todo esto voy a eh seguir cosechando y listo me parece que las zanahorias me van a alcanzar exactas a ver este vamos a ver listo me sobraron 14 entonces antes de traer a los aldeanos debo hacer el sistema de recogida eh, en este caso vamos a ver como puede ser a ver aquí va a venir ok, primero tengo que hacer esto ok, a ver veamos pongo esto aquí aquí en el medio es donde va a estar este la vagoneta esta o sea a ver, vamos a ver tiene que poner tengo que poner tengo que poner aquí este una tolva así y entonces si aquí es donde va a estar el aldeano ok, a ver debería ser cofres también claro, el cofre iría abajo de esta tolva ok, pero aquí encima de esta tolva para que se recoja bien tengo que poner eso una vagoneta con tolva y luego este aquí romper eso perfecto y encima de la vagoneta con tolva pongo esa trampilla esa trampilla de hierro para que cuando los aldeanos vengan aquí no empujen la tolva o sea la vagoneta con tolva la vagoneta con tolva en verdad la podría poner aquí y que aquí haya un hueco entre los aldeanos pero a veces es que pueden agarrarlos pueden agarrar los objetos y prefiero que esté así todo bien pero en caso de que no funcione pues tendré que bajar la tolva aquí y la vagoneta aquí igual la va a agarrar porque la vagoneta con tolva tiene mucho alcance para agarrar los objetos oh dios Nico me acaba de regalar un lingote de netherite así que yo supongo que lo voy a usar ahorita mismo yo creo que lo voy a usar en mi pico porque mi pico ya tiene todos los encantamientos posibles entonces yo hasta no tener todos los encantamientos posibles en mi espado por ejemplo mi armadura voy a matar a este enderman para ganar perlas vamos a ver ahí 20 milio oye no 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 se cheta eh se cheta se cheta a ver a ver vamos a darle ahí vamos a darle que pasa donde estás donde estás donde estás ahí viene ahí viene dale dale oye oye este más oye men se teletransporta cada rato oye men este que le pasa oye más marica aquí vienes aquí vienes a ver toma 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 ahí está a ver en serio solo me dio su bloquecito bueno no importa yo creo que hasta tener todos los encantamientos posibles en mi armadura o en mi espada no voy a hacer la de netherite pero en mi pico ya tengo todo entonces vamos a venir por aquí vamos a poner aquí vamos a poner esto y tengo mi primer pico de netherite netherite o sea yo hasta ahora no he encontrado netherite creo que no ninguna ninguna o sea me han dado he encontrado fragmentos ancestrales en estos lugares en los bastiones pero así yo minando no he encontrado ninguno así que en algún capítulo ya estaré buscando o fuera de cámara así que la verdad que es bastante aburrido estar buscando y buscando y bueno ya de vuelta aquí puedo hacer el sistema este de recogida entonces vamos a ver aquí tenemos la tolva justo aquí arriba entonces este vamos a ver como hago esto es que se va a caer eso a ver este voy a tener que bajar uno más aquí luego por ejemplo que no sé cómo hacerlo ya ya sé ya sé pongo una tolva aquí arriba y ahora otra tolva no no otra tolva ahí no no ya ya una tolva ahí sí y ahora necesito que una tolva venga hacia este lado o sea a ver a ver es que necesito quiero ver si al romper esto se rompe la granja o no creo que no verdad ok eso no eso no influye en nada de lo que pasa entonces eh cómo hago esto está complicado a ver este pongo aquí este cofre y ahora vamos a ver Dios no puedo entrar ahí a ver por fin Dios creo que ya estaría ahí no 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 estaría ahí no estaría ahí ok esto iría aquí y esto iría aquí entonces ya creo que sí creo que ahora sí voy a para probar voy a lanzar una tolva por ahí vamos a ver si en el cofre ok aquí está la tolva sí perfecto ya está y como sé que la granja produce bastante voy a poner un cofre aquí y otro en el que si este cofre se llena todo lo demás venga aquí entonces ahora ya solo faltaría meter a los aldeanos entonces para eso solo debo hacer un pequeño camino que venga por aquí luego por aquí ok no por aquí no a ver sería un camino que venga por aquí vamos a ver aquí conecta por aquí perfecto de aquí lo traigo por aquí por aquí rompo este bloque horrible de aquí 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 y aquí ya debería estar conectado con la granja a ver aquí perfecto ahora le meto aquí la vagoneta presiono el botón sale un aldeano que este es el aldeano que va a recibir supuestamente recibir porque en verdad la granja funciona en que te lo robas o sea no te lo robas la granja se lo agarra y lo guarda en un cofre entonces ese aldeano está yendo bien que raro que no se haya parado en la subida ok llegó perfecto llegó perfecto yo pensé que lo iba a tener que empujar parece que no entra así que voy a tener que poner acá un poco de tierra esa tierra la pongo para que el aldeano no se me escape y ahora voy a romper la vagoneta y perfecto el aldeano cayó en su sitio entonces ahora rompo esto y solo quedaría traer al aldeano que va a ser el que va a cultivar esto entonces ahora vamos a descubrir hostia como se salió ese aldeano bueno vamos a descubrir quien de todos estos aldeanos le tocará ser mi esclavo granjero así que vamos a ver y fuiste tu en verdad son dos iguales así que bueno nadie le interesa vamos esclavo métete ahí tú no viste nada golem tú no me haces nada de mi esclavo yo puedo hacer lo que quiera con estos ok entonces vamos a empujarlo empujarlo más tiene que caerse ahí caete perfecto y ahí ya le puedo romper la vagoneta vamos a ver uy nos rompió una zanahoria ok perfecto este aldeano se debería hacer granjero vamos a ver vamos a ver a este granjero perfecto entonces la granja en teoría ya debería estar funcionando solo voy a romper esto que rompí y en teoría la granja ya debería estar funcionando voy a lanzarle al aldeano este voy a lanzarle estas zanahorias ahí ojo ojo está yendo está yendo está yendo aquí a ver vamos a ver vamos a ver no que hizo ahí porque porque pisó bueno no sé si la habrá lanzado ah no verdad verdad tengo que poner techo aquí tengo que poner techo aquí ya aquí 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 perfecto en esta zona sí o sí porque el aldeano puede saltar y aparte de romper el cultivo a veces le puede tirar en el aire entonces no sé si ya habrá tradeado pero debería de tradear ya en cualquier momento entonces yo voy a ir poniendo techo aquí a la granja y si no veo que cuando ya termine de poner el techo si veo que aún este no ha generado nada pues en ese caso voy a tener que romper la tolva que está allá abajo y que la vagoneta esta caiga listo ahora que ya terminé con el techo vamos a ver el cofre si es que ha generado algo esta granja y justo como lo pensé no tampoco estoy viendo que el aldeano esté haciendo su trabajo eso me parece muy raro ah pero verdad verdad me acabo de acordar que los aldeanos creo solo trabajan de día y ahorita mismo es de noche ok la luna está justo ahí y le falta un poco para que baje pero vamos a acelerar esto poniendo time set day ya sé que esto no se puede pero igual lo voy a hacer entonces ahora sí que ya lo puse de día debería del aldeano este debería de quitar los cultivos esos o sea las zanahorias y debería de sembrarlas y también debería de lanzarlas a este aldeano me parece raro de que no lo esté haciendo o sea vamos a ver es como que se mueve mucho pero no lo veo haciéndolo a ver voy a tener que hacer lo que les dije que sería romper esta tolva de aquí vamos a romperla ahí vamos a poner ahora este esto por aquí donde está la tolva justamente aquí y ahora sí miren está haciendo su trabajo está haciendo su trabajo ya está quitando la zanahoria ya está quitando la zanahoria ok perfecto parece que va a funcionar esto ah mira tú estaba revisando el video y tiene que pasar una hora y yo aquí hablando así diciendo cosas tío y tiene que pasar una hora desde que se creó la granja dios bueno en ese caso voy a terminar el video así que espero que les haya gustado el video también quizás les gustó como tutorial no en verdad no es mi intención hacerlo como tutorial solo para mostrar el progreso pero si alguien la hizo pues genial así que deja tu like suscríbete si eres nuevo en el canal comparte y ahora sí que sí yo soy Coacía y nos vemos en el próximo video chao